Destino, causalidad, casualidad. Este ha sido el lema del TEDx UP Valencia, celebrado en el campus de Vera de la Universidad Politécnica. Para la ocasión, 12 ponentes previamente seleccionados han departido sobre la casualidad, entendida como imprevisión, accidentalidad u oportunidad. El auditor y alfón Roch de la Facultad de Bellas Artes estaba lleno y fue necesario habilitar otro salón en el campus de Vera. Además, el evento pudo seguirse en Alcoyigandía. Demuestra que queremos escuchar ideas inspiradoras, debatir, reflexionar sobre temas que el día a día no nos deja, que no nos permite el frenesí del día a día y este es un foro magnífico para ello. Como cualquier otro evento que lleva la marca TED, el celebrado en el campus de Vera de la Politécnica se ha desarrollado con el espíritu de fomentar ideas que merece la pena difundir. Con esta premisa nació TED, una organización sin ánimo de lucro hace más de 30 años en California. Tener un TEDx aquí ha sido todo un logro. Llevamos un año desde que nos dieron la posibilidad de montarlo aquí. Teníamos justo de febrero a febrero para hacerlo y la verdad es que yo creo que es una oportunidad extraordinaria el poder tener un TEDx aquí en la universidad. El formato del programa ha combinado las intervenciones grabadas de ponentes que han participado en algún evento TED con charlas en directo. TEDx es un evento local y la X significa que es un evento y que se organiza de forma independiente a TED. Es un evento que lo que pretendemos sobre todo es que está compuesto por 12 speakers que nos van a contar ideas estupendas y que están de actualidad. En ella se ha tratado de sacar a relucir las inquietudes y motivaciones que mueven interiormente a las personas. Por ejemplo, desde la Fundación Daniela, su vicepresidenta, África Pastor, intenta ayudar a crear un mundo mejor. Porque en este, muchas veces, la falta de información crea situaciones de rechazo y discriminación. Tengo muy pocos minutos para contar todo lo que quiero contar sobre la realidad de los niños y niñas transexuales. Es una realidad muy desconocida, pero bueno, que siempre ha existido y que en general hay un desconocimiento muy grande y sobre todo ideas preconcebidas acerca de lo que es. Entonces, bueno, pues venimos a abrir un poco las mentes y los corazones de la gente. Otro invitado, el catedrático Juan Fabregat, para quien nuestro planeta Tierra no es una excepción ni una rareza fruto de alguna casualidad. Doctor en ciencias físicas, Fabregat investiga sobre la estructura, formación y vida en otros planetas. El primer paso es encontrar planetas parecidos a la Tierra, donde pueda haber vida y claro, todo el mundo sabe ya que efectivamente estamos encontrando planetas. Salen muchas noticias en prensa que nos hablan de este planeta, del otro planeta. Lo que expongo yo aquí es como un conjunto de todo. ¿Cuántos planetas conocemos ya? Que ya se conocen más de 2.000 planetas fuera del Sistema Solar. Y también de explicar que la mayoría de esos planetas fuera del Sistema Solar son planetas muy parecidos a la Tierra. La jornada continuó con más ponentes y la oportunidad de compartir ideas que merece la pena difundir.